Y para analizar el informe presentado hoy por el gobierno sobre los asesinatos por la violencia política que sufre Nicaragua entre abril y julio pasado, nos acompaña el director jurídico del CENIT, Gonzalo Carrión. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Gonzalo, ustedes han hecho un trabajo muy específico, minuciosos, para determinar la cantidad de personas asesinadas durante esta tragedia que vive Nicaragua, que es la peor matanza que ha sufrido el país en tiempos de paz desatada desde el Estado. Hoy compareció el canciller Denis Moncada en la cancillería junto a Francisco Díaz, la ministra de Salud Sonia Castro, y presentó un informe sin dar mayores detalles. Dijeron que ellos reconocen 197 personas asesinadas. Ya esa cifra es brutal y es el reconocimiento de la matanza de la violencia del Estado. Definitivamente. Y es una vez más lo que nos dan a conocer, es la lógica que ha tenido el poder de este régimen, que ha sido matar, negar, reprimir, negar. Es decir, todos los daños causados por la brutal represión, en general lo han negado. Desde que comenzó la violencia del Estado contra los manifestantes, comenzaron a negarlo. Incluso con los calificativos o descalificativos de la familia en el poder, siempre comenzaron a negar. Y en un momento, cuando ya no negaban, decían, se mataban entre ellos mismos. Esa fue la lógica de la evolución. Fue lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo en las alocuciones de abril y mayo, cuando acusó a los manifestantes, entre otras cosas, de minúsculos, vandálicos, vampiros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pandilleros que se mataban entre ellos. Pero al gobierno no le ha quedado otra situación que admitir que desató una matanza y que hay 197 muertos. Aunque ellos están negando, están ocultando en su informe, al menos 120 muertos, si comparamos estas estadísticas con las que ustedes en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han compartido con la opinión pública y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, importante señalar, me traje como la última vez que compartimos. Obviamente no podemos leer por las condiciones, las características. Aquí están 306 nombres de personas en esta larga lista. La última vez que compartimos decíamos que nunca habíamos nosotros tenido, en estos 28 años de la existencia del CENIS, ¿verdad? Habíamos pasado por este tema de emociones, de estar cuantificando daños. 306 nombres. No conocemos que el Estado despirtúe con lista en mano, aunque este no es un tema de simple y lista, es de personas asesinadas. Precisamente ese es el punto importante de la comparecencia de hoy de Moncada y de Díaz y de Castro. Es decir, ellos lo que hicieron fue precisamente presentar estas láminas de PowerPoint con números, sin mencionar cuáles son los nombres, las circunstancias de la muerte y a qué se dedicaban específicamente estas personas, como este listado que tienen ustedes ahí, donde van registrando caso por caso, nombre por nombre y circunstancias del asesinato. ¿Qué opinas? ¿Por qué el gobierno no presenta sus listas? Porque el registro de números, los nombres sin nombre, cuando uno no anota nombres, que es el caso de ellos, como no nos dan a conocer nombres, no hay manera de acordarse de los muertos. Es decir, exactamente, por eso nosotros miramos cuando van sumándose a la lista dolorosa de muertos, los familiares, los amigos, ponen el nombre y la imagen del muerto para que nunca los olvidemos. Entonces, quieren hasta despojarnos a la sociedad del derecho de saber y de saber sus nombres. Por eso, cifra, el registro mental no se apropia de los nombres de los muertos, ¿verdad? Entonces... Nombres como el de Francisco Valdivia, asesinado en Estelí el 20 de abril, un estudiante de ingeniería de apenas 23 años. El gobierno... Y Orlando Pérez también, juntos, los mataron en las mismas circunstancias. El gobierno solo admite seis estudiantes universitarios. Y nosotros tenemos de primaria y secundaria 35 en la lista verificada, pero puede ser más, 35 universitarios, secundaria y estudiantes 35. Entre simpatizantes del Frente y agentes de la Policía, 50 personas. O sea, nosotros tenemos registrado la totalidad con nombre y apellido de los muertos. No hablamos de... Como el régimen incluso cuando... En plaza pública. Y todavía en una de las entrevistas, primera entrevista que dio para afuera, este dijo... Con Fox. Con 53. Para Fox News, ¿no? Y una semana después lo cambió a 195. Pero las entrevistas fueron sucesivas, porque es que un par de días de diferencia... Habló de 53 para... Que es casi la lista como que solo estaba contabilizando a policías y a los vinculados al régimen estructura paramilitar. Y entonces... Pero la lista es 306. Las nosotros tenemos verificadas. Y si vos te fijás, él dio 53 de un día para otro, diferencia de dos, tres días que salen las otras entrevistas. Y habló de 195. Y si te acuerdas, hace un mes el canciller Moncada que hoy habla de manipulación, le preguntan por los muertos saliendo de un consejo permanente de la VA, así como un mes. Y él dice... Ese tema es un fenómeno bien complicado. No hablemos de eso. O sea, el fenómeno es complicado porque no es fácil aceptar la verdad de que su estado, de su gobierno, ¿verdad? Ha asesinado a tanta gente. Por eso es complicado. Y ahora sí la tiene clara de que no han habido tantos muertos y habla de manipulación. Y vamos a caer al tema de la manipulación, pero también el canciller Moncada que en el consejo permanente solo habla después de la llamada telefónica que recibe de la vicepresidenta, Rosario Murillo, ha dicho de que estos muertos son víctimas de un intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y si nos remitimos a las estadísticas presentadas hoy por el gobierno que son brutales también, dice que entre el 19 de abril y el 30 de abril mataron a 43 personas. El gobierno está reconociendo que esta matanza fue brutal desde el inicio. ¿Por qué no la detuvo en ese momento? Claro, porque efectivamente él no tuvo más opción cuando se supera por las manifestaciones grandes que fueron sumando, se fueron multiplicando. Cuando la policía va quedando superada por las manifestaciones masivas que hizo el recurso de más fuerza, priorizó la fuerza y la represión. Nunca en estos más de tres meses ha concebido ceder algo parecido a ceder poder. Por eso es que no dejó de matar. Incluso cuando comenzó el denominado diálogo ellos hablaban que iban a del hogar y no dejaron de matar. O sea, nunca se ha mantenido esa posibilidad de dejar de reprimir y dejar de matar. Nunca, porque incluso cuando en el diálogo dicen quiten los tranques para que podamos hablar de todos los puntos de agenda, los tranques es un problema. Los tranques los quintaron a balazos y las calles estaban despejadas, las carreteras estaban despejadas, pero los tranques no eran el problema, sino los que estaban en los tranques porque continuaron con una persecución feroz. Por eso es que hay muchísima gente. Y en julio han matado a 50 personas según las mismas estadísticas que presentó hoy el gobierno. Es decir, ha sido el mes más sangriento según las estadísticas del gobierno de lo que ha sido esta represión. Pero recordemos dos acciones violentas de esa limpieza de las barricadas y los tranques. Masaya y Carazo. Masaya y Carazo representaron una cantidad grande de personas asesinadas en ese IRDE. Me refiero a Ginotepe el día Dinambe, Ginotepe, también Dolores, la parte del departamento, los principales municipios que tenían resistencia mataron a cantidad incluso no totalmente verificada porque la gente te habla que en la huida han habido más muertos. Carazo matan bastante incluso se hablaba hasta de más de 20 personas y hay fechas de esas de abril el día de 20 de abril con más de 20 personas asesinadas. La de las madres ¿no? La de Giriamba y Ginotepe es la peor matanza que ha vivido este país dentro de esta enorme matanza que ha desatado Ortega. En un fin de semana ustedes llegaron a contabilizar por lo menos entre 17 y 20 muertos en un fin de semana en eso de las ciudades. Sí y que dicho sea paso como ellos obviamente no reconocen por ejemplo que y es un interés de Nicaragua ¿cuántos paramilitares han muerto en su accionar y con la orden de ir a matar a la gente al pueblo? Porque eso es interesante ¿cuántos paramilitares han muerto en esos ataques despiadados con fusiles de guerra potentes todo en el desarrollo de esa represión brutal? paramilitares que también fueron admitidos por el presidente Daniel Ortega lo único que utilizó un término que se sacó de la manga que es policía voluntaria Bueno evolucionó y eso a propósito de manipulación primero dijo que eran fuerzas paramilitares pagadas por por la por partidos hasta habló partidos parlamentarios ¿verdad? dándole ray y y y que no era no era así la cosa habló de las ONG financiadas por el imperio habló incluso en el discurso público él dijo que iba a fortalecer la autodefensa y para finalmente decir que que eran policías voluntarios al final admite la responsabilidad porque la policía él es el jefe supremo o sea la orden de tirar a matar es de la en la familia en la presidencia entonces y además por cierto no son policías voluntarios ¿verdad? son una estructura un verdadero ejército escuadrones de la muerte son escuadrones de la muerte y no hay tales pues de que sean policías voluntarias pero en toda esa evolución en el pensamiento y el decir del presidente hacia afuera y tiró una sarta de mentiras y de manipulación de los mismos digamos elementos en esta violencia de estado esta feroz represión para terminar admitiendo son mis policías ¿verdad? pero que no son policías son parte de esa estructura criminal admite con otros nombres los escuadrones de la muerte y admite con unas estadísticas que ellos mismos han falseado el nivel de la matanza están ocultando al menos 120 muertos Gonzalo ustedes han corroborado las identidades de todas estas personas con nombre apellido ustedes la CIDH y también la CPDH el gobierno sin embargo está acusando a las organizaciones de derechos humanos de mentir y de manipular exactamente el gobierno ha estado desde el 19 de abril matando y mintiendo ¿verdad? reprimiendo y mintiendo o sea porque cuando la señora dijo grupos minúsculos en un momento que hubo como un millón de nicaragüenses en todo el día 30 de mayo hubo diferentes manifestaciones y entonces las denominaciones los calificativos descalificativos digo caen para ellos porque incluso la ironía del cinismo del Estado que con sus aparatos represivos está acusando a más de 100 personas en juicio por terrorismo asesinato ya crimen organizado terrorismo asesinato todo lo que ellos hacen se lo están señalando a los que han atrapado en la resistencia cívica es como verse en un espejo 253 víctimas murieron según el gobierno como resultado de lo que ellos llaman la delincuencia común de esas 230 por homicidios está acusándolos a ustedes de utilizar a esas otras víctimas y meterlas en un solo bolsón ellos dicen no esperate aquí hay 253 que nada tienen que ver con la violencia golpista como la calificó el canciller Moncada aún así estas 253 más los 200 que ellos reconocen casi 400 en tres meses es una sangría completa una carnicería total total porque y donde siempre tienen la responsabilidad fundamental porque la hegemonía de la violencia resumida en el uso de fusiles de guerra carabinas como las que utilizó el paramilitar que mató a la joven brasileña esas armas potentes ¿verdad? los M16 AR-15 la PKM los cuetes para desbaratar a cualquiera ahí con esos cuetes de RPG-7 esos los portan los paramilitares ¿ya? y entonces en esa monumental monstruosa represión con teniendo un ejército que si admitiéramos totalmente indiferente a la un ejército porque se limita supuestamente solo a cuidar objetivos pero al final un ejército y en la frontera a una policía y al otro ejército armado tras las dientes y se cometeron 250 y pico de crímenes ¿en manos de quién? estábamos en un país que se supone que es el más seguro de Centroamérica obviamente ese cuento ese cuento es una mentira atroz como las cifras que se le atribuyen a la delincuencia como definitivamente tan grande la represión tan monstruosa la represión como monstruosa la ofensa con esas mentiras porque estas ofensas son contra la sociedad y especialmente contra los familiares es una burla es una burla al dolor al sentimiento incluso de la gran mayoría de familiares que ni siquiera tuvieron la oportunidad de enfrentar el duelo en el momento de la muerte porque mucha gente enterró veló en el contexto de esa generada represión es una ofensa en más allá nosotros pudimos presenciar las cámaras de esta semana de esta noche y también de confidencial el entierro de uno de los jóvenes que fueron asesinados en las trincheras en Monimbó la familia tuvo que avanzar en el cortejo fúnebre con la sonrisa de paramilitares que tenían rodeada la ciudad es decir para ellos es terrible no es victimizarlos también por el hecho de que está una ciudad tomada esta gente fueron los verdugos de este muchacho y todavía tienen que participar en el entierro sí, sí definitivamente hay ofensas hasta conclusos digamos para toda la gente yo me pregunto imagínate como no dieron lista si no tienen a los seis que quemaron en el barrio Carlos Mar a todos los niños que han matado ¿no? o sea ¿cómo los ¿cómo los grafican? porque en el mismo momento cuando se da esas muertes por ejemplo uno de los diputados impresentables dijo que eran militantes de una familia sandinista que inmediatamente se las desmintió la familia o sea las cantidades de masacres que han sido incluso publicitadas porque no no ha habido si en lo único que ellos han tratado de manejarse muy bien es el que han escondido su rostro como encapuchado ¿no? porque eso tiene mucha trascendencia pero si no probablemente conociéramos muchas más verdades en el sentido de saber de dónde proceden estas personas si son policías activos si son policías expolicías si son militares retirados militares activos al final de cuentas de dónde procede porque la capucha está en la dirección de trabajar por la impunidad entonces la cifra insisto tiene por propósito minimizar la responsabilidad que ya es grande si aceptáramos 197 muchas gracias Gonzalo por estar aquí con nosotros en el programa y el llamado y la exigencia del gobierno es que haga público los nombres de estas 197 personas que admite que fueron asesinadas por el terrorismo de estado desatado por la dictadora Daniel Ortega